Música Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal Bueno, decía Giorgiano Bruno, no juzgues el árbol por sus bellas hojas, sino por los frutos que dé Al final, hay cosas que se ven muy muy bonitas, pero lo importante es, oye, ¿y esto qué narices nos va a dar? ¿Qué frutos tiene esto? ¿Qué es lo que va a parir? ¿Dónde nos va a llevar? Pues es eso lo que hay que intentar buscar Es harto complicado, evidentemente es lo más complicado del mundo Es como la capacidad de escuchar a gente inteligente que no esté de acuerdo contigo O sea, es algo que es muy complicado de encontrar Entonces, por eso no avanzamos más Es decir, si yo no tengo la capacidad de escuchar y de hablar con esa gente que es inteligente Aunque no tengamos las mismas ideas, no vamos a ningún lado Y por eso el Congreso de los Diputados está como está, por ejemplo Vosotros creo que sabéis la mayoría algo de heráldica Y bueno, pues ya sabéis que a los hijos de Fernando en su día pues se dijo el apellido Fernández A los de Hernando Hernández y así se añadió la EZ a los de Gonzalo González O sea, añadió esa EZ a los apellidos Y tengo un amigo que es concejal de Podemos Sí, sí, tengo un amigo, es inteligente, lo escuchamos y tenemos esa capacidad Y es de Podemos, no pasa nada Pero os hemos quedado cuando le llamamos putez Dice, ¿por qué me llamáis putez? Dice, bueno, pues que lo sepas Si uno es Fernández porque es hijo de Fernando, pues tú eres putez ¿Qué le vamos a hacer? Íbamos a decir polítiques, pero no quedaba muy bien En fin, el mercado está un poquito loco Está trampeando, está queriendo hacernos doblegarnos Lo puede conseguir en cualquier momento Porque hay zonas que parece que se superan Los que al final no se superan Ahora vamos para arriba, vamos para abajo Vamos a ver cómo está Estamos a día 23 de noviembre del 22 En semana de Black Friday Y por cierto, no os lo digo nada Hoy he estado grabando con el profe del curso de psicología del trading Una masterclass que os va a encantar O sea, a mí me ha encantado Espero que podamos grabar muchas más Que la tendréis mañana, mañana os la subiré Pero os lo pongo como especial de atención Porque creo que para mucha gente Para mucha gente más de lo que se cree Es súper importante Así que bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin Comenzamos Suscríbete y dale a la campanita ¡Compra el curso de mi abuelo! Ya lo dice mi niña Yo no te voy a decir nada Bueno, visto lo visto ¿Cómo estamos Bitcoin en una hora? Vamos a verlo en el muy corto espacio de tiempo Porque parece querer estar haciendo aquí Hizo este sombrito Si quiere hacer ahora otro E irnos para abajo Bueno, pues podríamos ir a visitar esta zona Que no estaría tampoco mal De hecho, es donde de forma natural Casi, 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 casi se ha venido a apoyar Pues bueno, que la vuelva a tocar Inclusive un poquito más abajo No pasaría absolutamente nada No cambiaría de momento Nada, es decir Estamos en un mercado bajista Ya está O sea, no nos vayamos a pensar Que porque hemos subido A ver, desde mínimos Un 8% Ya estamos en mercados alcistas ¡Qué joder! Entre los que nos llevan ya a 4.000 Y los que nos llevan a 30.000 Yo ya no sé qué hacer De momento Interesante ¿Vale? Vamos a quitar esta línea de tendencia La vamos a mandar al carajo Vamos a quitar esta ascendente No Y esta descendente tampoco ¿Por qué? Vamos a ponerla Más o menos aquí Porque son las dos Que ahora mismo Nos pueden hacer una idea En cuanto a líneas de tendencia Por dónde podemos ir Si las perdemos o no Por otra parte La línea horizontal Que tenemos marcada En la zona de 15.820 Aproximadamente Es una zona Nos debe de marcar Igual Su pérdida De una forma definitiva No como pasó En el post-estato De veces anteriores Pues nos mandaría A los 14.400 Aproximadamente Y La superación De esta línea de tendencia Hemos hecho ya un pullback ¿Vale? En una hora Ya hemos hecho pullback Ahora parece ser Que de esta Aquí no No hemos sido capaces De sobrepasar Los 16.700 Y nos estamos yendo Para abajo otra vez Bueno A más unos poquitos dólares No es que sea No es que sea poco Para ser una vela De una hora Pues fijaros Que hemos tocado ahí Y hemos estado bajando Hasta un 82 No está mal Va a ser para Acercarnos a un 2% En una vela No es algo Desdeñable Es algo bueno Pero claro En este caso Es negativa Es un impulso En retroceso Bueno Vamos a ver Si esta línea de tendencia La aguanta O prefiere Venirse un poquito más abajo A buscar más dinerito Ya que no ha sido capaz En esta ocasión Ni en esta Ni en la siguiente De pasar Esas zonas En cuanto a 4 horas Ya un mercado Un poquito más avanzado ¿Qué ha pasado? Importante Que sería ideal superar Hemos pasado El RSI La zona de 50 Nos hemos apoyado Justo Estamos ahora Más o menos En la zona de 50 ¿Vale? Y oye Si conseguimos Mantenerla Inclusive Aunque la perdamos Un poquito Volver a recuperarla Para seguir a la alza Si podríamos Si podríamos pensar En la zona De los 17,150 En esta línea roja Que tenemos Y en la zona De 18 Que es la siguiente Zona a batir Mientras no consigamos Estar por encima Si se nos vuelve A ir otra vez abajo Pues ya sabéis Que nos vamos a ir Pues más abajo De donde estábamos Ni más ni menos En cuanto al mercado De diario Pues estamos en un mercado Totalmente bajista ¿Vale? Desde que entramos En el año pasado Y desde el año pasado Desde noviembre Del año pasado Pues llevamos Un año De mercado Bajista ¡Wow! Esto es así Yo sé que Cuando habéis Comprado por el camino Nadie os había dicho O poca gente Os habíamos dicho Que estábamos En mercado bajista Y que esto duraba tanto Pero Además Que por el camino Los tropiezos Y las crisis económicas Pues hacen que esto Sea más profundo Y no es solo Más profundo Que no tiene por qué Ser más profundo Pero sí más duradero Y esto desgasta Y desgasta Y desgasta Y dices Joder Qué asco De mercado Qué coñazo De mercado Yo me piro Hasta el 2025 Hasta que esto vaya bien Es decir Yo me sumo solamente A los beneficios A las pérdidas No quiero saber nada Bueno Esa es la técnica De cada uno Para hacer las cosas Pues bueno Ya depende de cada uno Pero qué tenemos en positivo Que es lo que tenemos que ver Es el mercado de diario Fijaros cómo Nos apoyamos en la línea roja Aquí Tres cuartos de lo mismo Y estamos Una vela verde Y otra vela verde Eso es bueno Aunque Es que veo mucha gente temblor Ay Dios mío Ya nos vamos a ir para abajo Puede ser que sí Pero de momento Vale Si ya vamos a cerrar En esta línea de tendencia Podemos cerrar el día hoy Por encima Y sería importante Mañana hacer Un día verde Que pase por encima ¿Veis de todas estas líneas Que hay aquí? Vale 16.000 Vamos A 700 16.700 Vamos a cerrarlo ahí Si mañana Conseguimos Cerrar por encima Del máximo Del día de hoy 16.700 Es cerrar ¿Vale? No la mecha Cerrar Por encima de eso Sería bastante bueno ¿Vale? Sería bastante bueno Sería definitivamente fantástico No Sería bastante bueno Para alcanzar Los siguientes objetivos Que serían la zona De 17.150 Y 18 Como hemos dicho anteriormente Punto pelota No hay más Es decir De momento No hay Ni volumen Ni fuerza Ni ganas De mucho más En el mercado Eso es lo que se ve Personalmente Sigo pensando lo mismo Es decir Creo Que estamos más cerca De venirnos a la parte inferior De la línea de tendencia Zona de 14.14.400 ¿Vale? En ese margen Que De irnos a la parte superior De la zona de 20.000 A no ser que Pase alguna cosa Muy positiva En el mercado Que bueno Pues nos impulse a ello ¿Por qué? Pues porque de momento No tenemos fuerza Y las velas de diario A pesar de que Bueno Tengamos un par de velas Decentes Es un 2.82 Y es un 1.55 Lo que tienen estas velas Necesitaríamos Al menos Una vela de este tipo Un 10.5 Para hacer Ras Salgo Y me voy ya De la línea naranja Hacia arriba De un tirón Y bueno Luego banderita Y luego ras Y luego banderita Y luego ras Así es como se sube En este mercado Y esa es la realidad Ahora Estas cositas Estas cosinas Así Pues bueno Algunas cosas muy buenas Pero no puede Que nos queda sin fuerza Al final Y si no rompemos Las zonas importantes ¿Qué pasa? Que cada vez Que hemos tocado Desde que perdimos Esta línea de tendencia Que es ahora mismo La que para mí Es más importante Más que la principal Porque la principal Ya llegaremos Pero esta es la primera Que tenemos que romper Hemos tocado una vez Nos hemos ido al carajo Hemos ido otra vez Por allá Nos hemos ido al carajo Hemos ido otra vez Nos hemos ido más al carajo Todavía Pero ya tenemos Uno, dos y tres toques Bitcoin normalmente Cuarto, quinto toque Suele romper Y si digamos Que caemos Hacemos un cuarto toque Y luego un quinto Muy cerca de la siguiente Bueno pues entonces Ya empezaríamos a tener en cuenta La siguiente línea de tendencia Que es la que tenemos que tener Pero para esto Va a pasar tiempo Van a pasar semanas Van a pasar muchos días Entonces de verdad No desesperéis Porque no vale la pena No vale la pena Es que a mi pasta Ya sé No vale Como no va a valer la pena Pues no Ya lo digo yo Que no Lo importante Y más importante Es tu salud mental Por encima De tu salud económica Porque al final La patata Es la que manda En fin Ethereum haciendo exactamente Lo mismo que Bitcoin No tiene ninguna diferencia Entre el uno y el otro Quizás La Dos velitas de Ethereum diarias Pues me gustan Un poquitito más Y el Total Market ¿Qué ha pasado con el Total Market? Haciendo lo mismo que Ethereum Más parecido a Ethereum Que a Bitcoin ¿Vale? Pero bueno Los diagramas son muy similares Por cierto La dominancia de Bitcoin Súper importante ¿Qué está pasando? Bajando Esta mañana a mi me ha sorprendido Porque ha empezado a subir Bueno Por la madrugada Más bien Yo cuando me he levantado Ya estaba poniéndose en rojo Digo Ostras Ha pegado un tirón Y se nos ha venido abajo Y si ahora Hiciera un techo O dos techos Y se nos viniera otra vez Aquí abajo Para hacer dos suelos Estaría bastante bien A las altcoins Les daría un poquito De aire Cosa que no les vendría mal Porque joder Hay gente con las altcoins Que está un poquito Trincada Por otra parte El euro Gracias a que el dólar index Se está tomando un reposo Pues hay la media de 200 ¿Vale? De momento Retroceso Vuelve a la carga Pero no vuelve a la carga Porque la economía euro Y el euro este fantástico No, no Porque el dólar index Se ha ido para atrás Hay ciertas cosas El PMI manufacturero Etcétera Que se han dado datos Y bueno Pues no han sido muy buenos Y se nos viene Un poquito Un poquito abajo Empieza a haber Cierto punto Ya importante De recesión ¿Vale? Pero Ojo Que esto se va a dar También en el euro Cuidado ¿Vale? Mucho ojo Lo digo por los que estén Con los cambios Dólares euros De momento Buen momento Para tener euros Y si bueno Pues cuando se apoye En la media de 200 A ver que narices Es lo que hace Que le queda muy poquito Ojo al euro ¿Vale? Por otra parte Altcoins Hemos tenido Hemos tenido un mercado Bastante irregular Como estamos teniendo En todos estos días Pero Por porcentajes de cambio Sí que ha habido algunas cosas Que han estado Bastante bien Bueno Las Fed Funds No Pero esto no es lo que quiero Yo lo quiero Aquí en los pares Contra el dólar Vamos a ver Que nos ponga otra vez En el cambio positivo Ahí está 32% Aquí Cuidadí Y es que ya unos días Fijaros Desde que hizo aquí El suelo Que yo también Es otra que me ha dicho Hasta la media de 200 Es un 109% Disparos que empezamos a ver En las Altcoins Esto suele ser Bastante bueno Quiere decir Que están cansadas De cierto suelo Lo que hace Bueno Aquí es de las que hizo Un suelo inferior Al siguiente O un mínimo inferior Al siguiente Perdón No un suelo Vale No quiere decir que sea un suelo TKO 22.55 Tres cuartas de lo mismo Ascendiendo Fed Das GRP 12.34% Bien Pero igual Mínimos inferiores BNP 11% Hoy Señoras y señores Vale Ha ido a la zona De soporte Que teníamos marcada Desde Tiempo atrás Vale Y Pum Rebote Muy bueno A 296 Si el mercado Sigue aguantando Pues se irá A la zona De 337 Vale Con un toque aquí Otro toque aquí Aquí lo intentó Pasar y no pudo 337 Siguiente objetivo 389 Vamos a ver Que tal sigue Porque va bastante bien Solana A pesar de la que le cae Que yo sigo Sin entenderlo Después de estos días De dudosa No sé Qué decir Seis días Ahí De repente Pim pan Y ha recuperado Prácticamente Los seis días De caída Pero Yo sigo pensando Lo mismo De momento Mientras no se solucionen Muchas cosas Aquí Solana caca Pero si es cierto Que hay mogollón De empresas Que la están Apoyando Y ante eso Pues oye Pocas cosas Hay muchos sitios Que veréis Que los retiros De UST En Solana Tal Se han retirado No sé Si alguien tiene Alguna noticia Alguna cosa especial Pues que nos lo diga Litecoin Que sigue en contra De mercado Muy 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 bien Desde este mínimo Que marcó aquí Al cierre En 50 51 Ha estado En un 66% Actualmente Está en un 55% Lo está haciendo De maravilla Es un buen indicador Esa plata digital De la que se ha hablado siempre Que es el Litecoin Y bueno Pues ahí Ahí está BNM contra el euro También O sea Hay algunas altcoins Que han ido muy bien 7% 6% O sea Tremendo 5.62 Bastante Bastante bien Fijaos que de verde hay Esto es muy muy bueno Porque bueno Bitcoin teniendo un día verde Pues hace que todas estas altcoins Tengan un día muy bueno En el lado negativo Vamos a ponerlas Al revés Que si no No las veo bien Atlas Bueno Los ftts Es que los voy a quitar Pues también Me entra mal a la leche Ya verlos Dot BNB Nada Tampoco es normal Repito Lo que muchas veces Os digo Que los pares Cuando Bitcoin sube Los pares Contra BNB Y Ethereum Bajan Pero cuando Bitcoin baja Los pares contra Ethereum Y BNB Suben Es algo A lo que hay que tener Hay que tener ahí Alguien se está partiendo La caja por ahí En fin En fin A B Ethereum Y veis igual Un parque ha bajado Pero muy poquito En negativo Muy poquito Chiliz Sorprendentemente Sigue en negativo A ver ¿Qué ha pasado? Ha habido algo Que ha pasado con Argentina Que después de la pérdida de ayer Los tokens de Argentina Se han metido en ostión Y claro Eso evidentemente Afecta a Chile Y no solamente Los de Argentina Ha habido algunas selecciones Que ha habido tropiezos importantes España no ha sido una de ellas Vale Y bueno Pues ahí estamos Entonces bueno Ahí vamos a ver Qué tal siguen las selecciones No sé cómo va a quedar España al final Yo iba por 7 goles O algo así No sé Eso me ha dicho mi mujer Que yo no le he prestado ni atención Esto Estoy fuera Estoy fuera del fútbol Últimamente Bastante Shibas Las Shibas también están ahí Un poquito negativas Pero ya os digo Nada 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 que sea Digno ni de mencionar O sea Hasta los cortos de Bitcoin Están en rojo Vale Se ha quedado aquí en esta zona Haciendo Esta tontería Esperando Diciendo Como os pille así un poquito De tal Los voy a meter en la tigaza Hasta aquí Pero bueno Cualquier cosa que sea caída Ya sabéis que nos vamos Iremos hacia arriba Con acumulación de largos Que bueno Ahora mismo está Está más de moda Esperemos que siga así Y que bueno Pues en estos días Podamos decir Bueno pues nos hemos ido Un poquito más arriba Pero para eso Pues bueno Hay que intentar solventar Estos máximos Con los que de momento En una hora No hemos podido No hemos podido Y la vela de 4 horas Pues está siendo una vela de rechazo Aunque de momento Está siendo verde Quedan 8 minutos Pero no deja de ser Una vela de martillo invertido Que nos puede seguir llegando Bajo después de estas Dos dojis Roja Martillo invertido Pues lo más fácil Que hagamos una vela roja Hasta la zona De los 16.250 ¿Vale? Es probable ¿Vale? Es probable Así que bueno No me enrollo más Chicos y chicas Como digo Sin divertir Con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Chao, chao